La modelo sueca ha protagonizado un fuerte desnudo el cual ella misma compartió en sus redes sociales Elsa Hoss. Foto, Dimitrios Kamburish Getty Images for Victoria's Secret Elsa Hoss que es una modelo de 30 años de edad que ha causado furor en Instagram luego de compartir un breve vídeo en el que aparece completamente desnuda. Se sabe que la celebridad pasó el año nuevo en Japón y se cree que estando en dicho país grabó la breve reproducción que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Las Cuecas solo ha utilizado una mano para cubrirse los senos dejando el resto del cuerpo al aire. Con la mano derecha, la única que tiene libre, se ha grabado totalmente desnuda con su celular. La rubia es una de las modelos consentidas de Victoria's Secret, sin embargo se desconoce si ante la osada publicación de la angelita, la casa de lencería pueda castigarla en alguna medida, o esto sea un detalle sin importancia para la famosa marca. Adamari López confirma que sí habrá boda con Tony Costa.